Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas de nuevo, un día más. Bienvenidos a la edición de jueves de Conexión Sporting en Esa Asturias Televisión. Vamos a hablar del equipo rojiblanco que ya prepara, o que mañana, mejor dicho, va a empezar a preparar exhaustivamente el partido del domingo. A esa final, como así califican los propios jugadores del Sporting, lo que tienen el domingo frente al club atlético Osasuna, en el Molinón, a partir de las seis y media de la tarde. Tiene que ganar el Sporting, ya no valen excusas, ya no valen nada que no sea sumar los tres puntos para acabar con esta crisis deportiva, esta crisis que también está llevando a que pasen otras cosas como lo de la sala de prensa del Pito Abelardo del pasado martes, tras el partido copero, frente al Eibar. Vamos a escuchar hoy opiniones tranquilas, sosegadas, aprovechando la jornada de descanso del Sporting. Vamos a charlar con el excapitán del conjunto rojiblanco, Samuel Baño. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos, costillares, criollos, asados Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Bodega El Majuelo. Especialidad en arroces alicantinos, cachopos, callos caseros, salones para espichas, cenas de empresa, despedidas. El Majuelo, en El Llano, calle Roncal 9, Gijón. Hoy nos acompaña en el programa, como podéis ver, un ilustre jugador del Sporting, excapitán no hace tanto tiempo, Samuel Baños. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿sigues en activo todavía? Estás en el entrego, ¿no? Ahí seguimos, sí. Ahí seguimos en activo y mientras el cuerpo aguante, ahí todavía ilusión y ganas. ¿Y qué tal va este año la cosa? Bien, estamos tranquilos, ahí en mitad de la tabla y, bueno, el objetivo, lógicamente, es permanecer en tercera y crecer un poquito el club y en eso estamos. Bueno, ¿y cómo estás viendo al Sporting creciendo poco a poco el club, pero en lo deportivo no salen las cosas, como todos querríamos, ¿no? Sí, como dices tú, todos queremos lo mejor para el club y, bueno, en lo deportivo, lógicamente, siempre ayuda que la institución marche mucho mejor. Estamos pasando una época, en cuanto a resultados, un poco negativa, pero, bueno, hay que ser optimistas y mirar al futuro con ilusión y esperar que la cosa cambie, que el Sporting consiga resultados, que al fin y a la postre es lo que importa y, bueno, salgamos un poco de esta dinámica negativa. ¿Te había coincidido a ti alguna época con diez partidos seguidos sin ganar, con casi eliminación copera, con todo lo que pasó el martes en el Molinón? ¿Cómo se supera esto? Ganando, ¿no? Sí, hombre, claro, lógicamente ganando. Se supera sobre todo con tranquilidad y sabiendo que con trabajo se sale de cualquier situación. No me gusta mucho el ambiente que está reinando un poco alrededor del equipo, porque eso, quieras o no influye negativamente, pero creo que eso, la solución está en tener calma y sobre todo en trabajar mucho. ¿La jornada 14 se puede hablar ya de finales, lo que tiene el Sporting el domingo contra Sassuna o es todavía pronto? No, hombre, es pronto, no hay nada definitivo, queda un mundo todavía por jugar, pero indudablemente las jornadas van pasando y si no se consiguen resultados, pues las urgencias van a ser mucho mayores. De la plantilla actual, tú coincidiste yo creo con Canella, puede ser, ¿no? No sé si te queda algún otro compañero, no sé si Cuellar o Cuellar. No, no llegamos ni siquiera con Robert a coincidir, él era un crío y, bueno, sí que lo conozco lógicamente, pero compañeros en la actual plantilla no tuve ninguno. Bueno, eres optimista con el Sporting, ¿crees que puede haber tres equipos que acaben peor que el equipo Gijones? Sí, hombre, sí, a poco que se mejore y se consiga una dinámica positiva y sobre todo hacerse fuertes aquí en casa en el Molinón, hay equipos que también lo van a pasar muy mal y vienen también de dinámicas negativas. Y salir de ahí abajo para los debutantes, alguno que está por ahí inmerso también, no va a ser fácil. El Sporting está acostumbrado, digamos por desgracia, a convivir con estas penurias, entonces yo soy optimista por naturaleza y seguro que vamos a salir adelante. Esperemos que así sea, lo dice alguien que sabe un poquito de esto de fútbol, como es el excapitán del Sporting, Samuel Baño. Samuel, mucha suerte en el entrego y nada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ahí estaban las opiniones de Samuel, el excapitán del conjunto Rojiblanco, que nos atendía a los micrófonos de Conexión Sporting para esa Asturias Televisión. Mañana vuelve a entrenar el equipo Rojiblanco preparándose partido del domingo, será a las 10 y media de la mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo a puerta abierta. Así que todo el que quiera puede acercarse a presenciar la evolución del entrenamiento de los hombres de Abelardo de cara al partido del domingo a las 6 y media en casa contra Osasuna. A continuación hablará el técnico Gijones en sala de prensa, esperemos que en otro tono distinto al del martes, y lo escucharemos y lo veremos aquí por la noche en Conexión Sporting. Gracias, saludos y hasta mañana.